¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta rueda de prensa informativa sobre el inicio del plazo de solicitudes de admisión de alumnos en colegios, institutos públicos y centros concertados para el curso 2024-2025 del alumnado, tanto de infantil de tres años como de secundaria y bachillerato, así como también para aquellas familias que soliciten plaza para el traslado del alumnado a otro centro. La apertura del plazo de admisión de alumnos de infantil de tres años para el curso 2024-2025 en los diferentes centros docentes de nuestra localidad se inició el pasado martes 27 de febrero y permanecerá abierto hasta el viernes 15 de marzo inclusive. Las solicitudes se pueden presentar en el centro docente que se elija como primera opción o también de forma telemática en la sede electrónica de la comunidad autónoma con el procedimiento 1910. Los centros han organizado en estas fechas las jornadas de puertas abiertas para mostrar sus instalaciones y los proyectos que las hacen, que las identifican y todas aquellas familias que estén interesadas pueden acudir. Es importante, les recuerdo, que el plazo de presentación de solicitudes termina el 15 de marzo y es importante que las familias que están interesadas en solicitar plaza para alumnos de infantil de tres años las presenten dentro de este plazo, porque de esta manera podrán tenerse en cuenta los baremos establecidos por la consejería y también el baremo que se establece en cada centro al que se decida presentar la solicitud. Le digo que es importante porque una vez que presenten la solicitud fuera de este plazo ya no se tendría en cuenta el baremo. Cabe recordar también que el baremo que ha establecido la comunidad autónoma en la consejería es el mismo que los años anteriores y que cada centro escolar elige su baremo con la opción complementaria. En Yecla se mantendrán las 15 aulas que hay para alumnos de infantil de tres años, repartidas en los distintos centros docentes de nuestra localidad, ya que se cuenta en nuestro municipio con 296 niños de tres años, lo que garantiza que la ratio máxima fijada de 22 alumnos se va a mantener y que incluso en algunas aulas será inferior a la ratio. Sí, la consejería este año para Yecla no ha establecido ningún aula en los centros públicos de dos a tres años. Eso es lo que tenemos conocimiento. Sí que es verdad que aquí en Yecla la demanda se cubre con las escuelas infantiles municipales públicas y también hay algunas privadas que cubren la demanda que hay. Es cierto que nosotros vamos a trasladar al consejero la gratuidad para todas estas aulas porque consideramos que es necesario que sea gratuita la educación a este nivel y por eso en la semana que viene tenemos una reunión con el consejero en el que le vamos a trasladar esta propuesta. Que nosotros tenemos centros que cumplen con la normativa, que están adaptados tanto en las instalaciones como en el personal cualificado, porque son educadores infantiles que son los profesionales que se deben dedicar a estas edades y por tanto consideramos que deberían ser gratuitas, pero en estas mismas aulas que ya tienen los requisitos necesarios.